buenas amigos hoy enseño estos dos cuchillos que son dos escandinavos lo único que el pucoyoke es una réplica fiel de composición de los cuchillos y el y el cuchillo vikingo que se llama Hort o N-Hort Pellipuko que está hecho artesanalmente ya hice un vídeo anteriormente pero vamos vamos lo que quiero ver la comparación esto es una réplica hecho de los cuchillos antiguamente de escandinavia de finlandia suiza egolandia de todo eso noruega y dinamarca la es una réplica exactamente según ellos como se fabricaban los cuchillos antaño en esa época es hoja de grosor de 3 milímetros creo por ahí 3.5 de 8 centímetros y medio de largo la hoja acero es escandic no sandic el 12 c 28 crees o 28 no 28 crees 12 c 28 es que hablo tengo tantas medidas en la cabeza el número y eso es que básicamente es un escandi y ya está con el filo escandi y lo que está hecho es para cortar cosas finas y porque es que claro y ahora vemos el de abajo el Hort el Hort el Hort un crecillo hecho en Suecia 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 perdón el Hort el Hort el Hort y vemos vemos que este tiene una ergonomía aquí para meter el índice la barriguita que hace para la sujeción de las manos y los dedos pero este, el Norg Accord, es básicamente el resto es así, es tan idéntico a eso, lo único que este es plano y 6 centímetros de grosor es que yo supongo que es para meter caña pues básicamente, aquí tiene esta especie de virola esta aquí también, abajo igual y aquí, yo creo que este, lo de aquí este circulo de plata, creo que será lo de las picas porque si no, no tendría sentido y claro, haciendo un musillo tan robusto las picas deben llegar hasta aquí porque en este, en el jockey, Pucco este ellos dicen que las picas llegan hasta aquí va atornillado y después va con el pegamento duro y le ponen la chapita a esta bueno, no tiene lógica, pero es que este no es para hacer trabajo duro el hot, este, lo que tiene es grudísimo, 6 centímetros es el cuchillo que tengo más de lomo, con más gruesa si no llega hasta aquí es que no sirve ni para darle caña ni para cortar fino porque para fino hay otro está este por ejemplo y eso que este es plano y básicamente que este cuchillo está muy bien hecho y para hacer una réplica y este se supone que está hecho con las mismas técnicas que se hacían también los cuchillos antiguamente por esas zonas de Groenlandia, por allí a mí lo que no me gusta es la funda hablamos de la funda este del Hort unas fundas de un centímetro de baquetillo muy deble no sé, yo para mi gusto comparado con la funda esta de Joke que mira la costilla mira que comparación de costilla a esta es que no hay color no hay comparación hay una costilla grandísima gordísima la de Joke y la baguette un grosor de 3 milímetros esta tendrá muy poco esta tendrá un milímetro y es muy deble pero bueno cada uno de su forma me han hecho como le han parecido a ellos y eso que yo veo dos formas diferentes de unos cosillos de los antepasados de Groenlandia escandinavos hechos en esta época bueno suscribirse si queréis y darle al like y gracias y hasta otra chau